El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles. Se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con amplio criterio para este tipo de temas. Por su atención, gracias. En Jacona sigue repitiéndose situaciones lamentables y no ha pasado ni una semana cuando ocurrió en una fonda donde acribillaron cuatro personas afuera de una fonda o dentro de una fonda. Allá en Jacona, pues ahora los jóvenes siguen en riesgo. Además de que en Uruapan, pues también sigue pasando situaciones bastante lamentables. Delincuentes armados irrumpieron en un local de este municipio vecino de Zamora. Fueron pistoleros quienes arribaron un local de aplicación de uñas y asesinaron de varios balazos a un joven en esa ciudad de Jacona. Las llamadas autoridades del estado supuestamente investigan este homicidio. Ya saben que siempre dicen lo mismo y no desarticulan a los grupos delictivos. Algunos vecinos de la colonia San Pablo fueron quienes reportaron a los números de emergencias que en la calle Madero, en un inmueble donde estaba este comercio, pues se habían escuchado varias detonaciones de arma de fuego. Se trasladaron uniformados de la policía estatal y la policía municipal, quienes encontraron al joven herido, por lo que pidieron apoyo a protección civil. Lamentablemente, al tratar de auxiliar a este joven de 26 años, vecino de dicha colonia, pues ya carecía de signos vitales debido a las severas lesiones que presentaba. La zona fue delimitada de acuerdo a los protocolos de la cadena de custodia y más tarde llegaron los de los PEC para encargarse del procesamiento adecuado. Y por último, en Uruapan, Michoacán, un hombre fue acribillado en el estacionamiento de la plaza Ágora, siendo ignorado hasta el momento el probable móvil del crimen. Según la información también de Red 113, se supo que la tarde de ayer viernes, el ofendido se dirigía a su vehículo. Fue sorprendido por estos criminales quienes le dispararon a mansalva y enseguida se dieron a la fuga. Algunas personas que se percataron de esta agresión de inmediato pidieron ayuda al servicio de emergencias, acudiendo para médicos de primera respuesta y de la municipal mismos que confirmaron el deceso de este agraviado. Se supo que esta persona no fue reconocida en el área de intervención. Presentaba al menos tres impactos. Tenía 30 o a 35 años aproximadamente. Esta plaza se ubica en la colonia El Colorín, siendo acordonada el área donde ocurrió este lamentable hecho. Posteriormente los expertos de la fiscalía se hicieron cargo de las correspondientes diligencias. Miren compas, yo entiendo que la gente por lo menos avisa los servicios de emergencia, pero ¿cuántas veces lo han hecho y cuántas veces han sido aclarados o han sido detenidos estos criminales? Yo nada más les digo, si está bien que llamen, pero no se queden así. Si ven que las cosas ya no están saliendo, pues a exigir sus derechos, ¿por qué es su vida la que está en riesgo? No la mía o cualquier otra persona que no se encuentra en Michoacán. Son las de ustedes y obviamente nos interesamos no por hacernos famosos o por querer llamar la atención, sino porque realmente valoramos la vida humana. Porque tenemos un sentido social y todo mundo debería de tener ese sentido social, no igual que el mío, pero sí similar compas. Y esto ya la verdad se está volviendo cada vez peor y lo siguen permitiendo disfrazando las cosas como se les venga en gana.